Salí de casa Una brisa fresca me ayuda a despertar, yo digo La ciudad parece mi amiga, hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía, yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mis caminos sin preocupación, pasa la gente y me miran mal Pero no me importa, a mi me da lo mismo, hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo, digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta Salta, salta Yo digo salta, salta conmigo Salta Yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta Salta, 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 salta Salta, yo digo salta, salta conmigo Yo digo salta, salta conmigo Salta, 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 salta Salta, salta, salta Salta, salta, salta Salí de casa con la solución Hoy me he levantado contento de verdad El sol de la mañana brilla en mi cara Una brisa fresca me ayuda a despertar Yo digo La ciudad parece mi amiga Hoy es mi día y nadie me lo va a arruinar Las chicas en la esquina ríen con picardía Yo sé que es lo que quieren y se los voy a dar Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Voy por mi camino sin preocupación Pasa la gente y me miran mal Pero no me importa, a mi me da lo mismo Hoy estoy alegre y tengo ganas de saltar Yo digo salta, salta conmigo 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 Yo digo salta, salta conmigo Digo salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo Salta, salta conmigo y digo salta, salta conmigo Salta, 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 salta Salta, salta, salta Gracias.